En el último informe de la serie La Verdad sobre nuestras regiones, Mauricio Gómez revela el destino final de las millonarias sumas de las regalías en Arauca. Esta es la ciudad de Arauca, con 100.000 habitantes, al borde del río del mismo nombre y que sirve de frontera con Venezuela. El único paso vehicular al vecino país en esta zona se hace a través del puente José Antonio Páez, construido hace 40 años. En esta capital no hay ninguna industria. Se acostumbró a vivir de las regalías del petróleo desde hace 27 años. Por eso sorprende que la primera impresión que deja la ciudad de Arauca es la de tener una malla vial en estado lamentable. Un estudio reciente hecho por los estudiantes de la ciudad contó más de 3.000 huecos. La plaza principal de Arauca, el Parque de Bolívar, se inunda con un buen aguacero. Arauca tiene buenos ejemplos de construcción de obras públicas costosas e inútiles. El velódromo Miguel Ángel Bermúdez fue hecho para la salida de la Vuelta a Colombia en 1990. Este es el estado en que se encuentra. Desde su construcción solo se usa una vez al año para una fiesta en diciembre. Al lado se construyó el estadio municipal. Camerinos completamente desvalijados. Y una gramilla que no pasaría el examen de la FIFA. Las instalaciones están tapizadas de plástico. Unos pocos entusiastas del deporte utilizan lo que fue una pista de atletismo. Cerca de allí está el Coliseo de los Libertadores, iniciado en 1988 y todavía sin terminar. Hace dos años se instaló un piso de madera con especificaciones internacionales para jugar básquet, a un costo de 800 millones de pesos. El techo previsto se cambió por uno más barato que se encuentra lleno de goteras que están degradando rápidamente el lujoso piso. Al malecón paralelo al río, todos los alcaldes le han invertido millonadas. Y este es el estado en que se encuentra. No lejos de allí está la concha acústica que costó 8 mil millones de pesos y en donde la falta de diseño obliga al público a estar de pie. No se utiliza desde hace tres años. Al lado hay dos canchas públicas dotadas de modernas tribunas y baños, hoy saqueados. Allí habitan algunos indígenas desplazados. Tres tanques de almacenamiento de agua han estado siempre vacíos, pues la presión reventaría las tuberías de las casas. Hace tres años se construyó una nueva plaza de mercado, a un costo de 400 millones de pesos. Hoy sigue abandonada, pues los comerciantes la consideran lejos del centro y con pocas rutas de transporte público. Por ser una región ganadera, se hizo un frigorífico hace cinco años por 8 mil millones de pesos con dineros de la alcaldía. El frigorífico no enfrió. De Arauca hoy solo sale ganado en pie. La sola presencia militar no podrá sacar a Arauca del remolino de corrupción oficial en el que está metida desde hace más de 30 años, guerrilla incluida. Arauca tiene la suerte de tener a Cañolimón y vivir de las regalías del campo petrolero más importante de producción sostenida en el país. Las regalías que seguirán llegando hay que blindarlas del apetito voraz de una clase política corrupta vigilada a distancia por una oficina de la Fiscalía en Cúcuta. En